Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Juan. Aquel día dijo Jesús a Tomás, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. Les aseguro, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Leía en una ocasión que un filósofo español decía que siempre hay más de un camino a elegir. Aún en esos momentos en los que uno piensa que no tiene más que una opción y que esa es obligada. Para él, siempre hay más de una opción, te lo repito. Pero en el caso de elegir el camino que nos puede llevar a la salvación, eso es, a la vida verdadera, a la felicidad plena, Jesús mismo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Yo estoy convencido, es más, más que convencido, que a la hora de elegir lo mejor para uno mismo, no hay mejor opción que elegir a Cristo, entregarse totalmente a Él. Y si estamos con Él, nada más nos va a faltar. Porque ya lo dice una canción, con Cristo todo y sin Cristo nada. Y es que, seguir a Jesús, creer totalmente en Él, nos da ventaja sobre todos aquellos que no creen ni lo aceptan. Pues, si nuestra fe en Él es grande, seremos capaces de hacer las obras que Él hizo, y aún mayores, como nos dice Él mismo en el Evangelio de hoy. Y fíjate que Jesús, resucitó muertos, curó enfermos, devolvió la vista a los ciegos, la audición a los sordos, Él habla a los mudos, y tú podrás hacer cosas mayores. Eso es increíble. Y aún más, que si le pedimos algo en su nombre, Él lo hará. ¡Wow! Pero Jesús es increíble. Y seguirlo a Él, lo mejor. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado la buena nueva de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. ¡Feliz día y que Dios te bendiga! 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 Gracias por ver el video